Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Yo soy Rayel Panda y el día de hoy les voy a enseñar paso a pasito, suave suavecito, lo que vendría siendo como chingados jugar Survive Knight, ¿ok? Primero que nada, esto es una guía para novatos, lo que significa que no habrá mucho texto. Te voy a explicar lo que tienes que saber de Survive Knight en menos de 10 minutos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo primero que hay que hacer es que estamos en esta pantalla, que es literalmente donde vas a jugar Survive Knight. Se los dejo en la descripción por si necesitan el juego de a click, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, gente, es que cuando entremos a este mentado juego, voy a actualizar. Lo primero y lo principal es que vamos a esperar a que nos salga este anuncio de YouTube, le vamos a pausear, vamos a ir a lo siguiente, le vamos a pausear este también, le vamos a dar al siguiente y le vamos a pausear. Y te preguntarás, ¿por qué chingados hicimos eso? Bueno, aquí algo que no te dicen, pero YouTube consume recursos y Survive Knight consume muchos recursos, bastantes. Un chingo, de hecho, ¿sí? Tener esos tres videos de fondo te va a perjudicar, va a hacer que te corra lento el juego si lo estás jugando en computadora, ¿de acuerdo? Por eso tienen que cerrar esa madre o simplemente pongales pause como yo lo hice, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí podemos comenzar. Para esto voy a tener que mostrarles desde un server privado, ¿sí? Desde un server privado. No va a ser gameplay, gente, no va a ser gameplay, así es que no esperen un gameplay, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya con eso aclarado, pueden cerrar el juego una vez le... Perdón. No, no el juego, güey, no el juego. Pueden cerrar el... Pueden cerrar el navegador una vez que se abra esta pantalla de juego, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, gente, lo que vamos a hacer es que les voy a explicar todo lo que tienen que saber rapidito. El tiempo ya está contando, pero intento no hacer tanto relleno, gente. Muy bien. Cuando ya empiece a cargar, puedes cerrar el navegador para que no te consuma recursos, ¿de acuerdo? En la pantalla de carga, a veces no va a cargar, güey, ¿sí? O sea, se va a quedar en 0% siempre. Te recomiendo que lo dejes ahí un ratito. Te vas a ir a la ESC y vas a salir esto de aquí. Te vas a ir a configuraciones y en gráficos, ponlo en manual y lo vas a poner en 1 o en 2, ¿sí? Usualmente yo lo juego en 2 para que me cargue un render un poquito más lejano, ¿sí? Si lo tienes más de encima de 2, ya es mucho lujo, ¿de acuerdo? El juego te podría pedir bastante, ¿sí? Entonces te podría ir lento. Yo siempre recomiendo jugarlo en 2 para que tengas una buena visibilidad y pues efectivamente no te queme la computadora. Si sientes un poco lento el juego, siempre puedes ponerlo en 1 o siempre puedes correrlo en una ventanita, ¿sí? Si lo corres en ventanita, no hay problema. O sea, así a veces yo juego Survive the Night cuando estoy en directo. Así es que, juega a la pantalla completa o juega a lo normal, como quieras, ¿de acuerdo? Otra cosa que debes de saber, güey, es que durante esta pantalla de carga no puedes hablar, ¿sí? Lo que significa que muchas personas van a pensar que ya te conectaste y ya estás jugando, pero sigues en la pantalla de carga. Pero bueno, ya cargó, ¿sí? Voy a poner el juego a pantalla completa y listo. Muy bien, se movió. Ahí está. Entonces, gente, no, 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 no. Quítate tú, quítate tú, ya. Muy bien, vas a empezar en este lugar, güey, ¿sí? Tus primeros pasos. Bienvenido a Survive the Night, un lobby bastante feo, pero bastante funcional, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que tienes que hacer primero comenzando es que tienes un par de íconos de este lado, ¿sí? Recuerden, gente, estos para solo novatos. El que venga y que venga con sus mamadas de que, ay, baboso, no sabes explicar. Le rompemos su madre por chistoso, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tienes un par de cosas y condiciones que tienes que saber. Principalmente que debes desactivar la función que está en rojo, que está aquí, ¿sí? O sea, parece que no, pero es importante que ese ícono rojo que está ahí, aquí, ese de ahí, lo tengas en azul, ¿sí? Lo vas a poner en azul y ahora ya no te va a tocar jugar como asesino. ¡Ojo! Puedes jugar como asesino si tú quieres, pero no es recomendable jugar como asesino los primeros niveles, porque no sabes cómo funciona el juego y por eso estás viendo este video, ¿sí? Así es que déjate chistosito y apaga el maldito slasher. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a explicar cómo se supone que funcione este juego, ¿sí? Bueno, principalmente, principalmente, vamos a hacer otra vez chiquito esto porque ya me, ya lo puse un poquito ahí todo desenfocado. Ya. Muy bien. Principalmente, gente, hay momentos en los que no tienes que jugar Survive the Night, porque hay mucha gente que en serio quiere jugar Survive the Night, pero no. Aquí en este apartado de abajo puedes ver los MS, ¿sí? Esta madre que está ahí. Los Ping, ahí dice 101 MS, güey. ¿Qué significa? Que podemos jugar. Más de 100 significa que estás lagueado y no deberías jugar Survive the Night. Debes checar quién te está robando el internet, tienes que cerrar todo lo que tengas de fondo, si no voy a decir nombres, pero pues digamos que tienes algo abierto de fondo. Por eso siempre les recomiendo que cierren todo antes de eso, ¿sí? Ahí pueden ver, gente, más de 100 significa tienes lag, ¿sí? Así que de preferencia, gente, si tienes lag, no jueguen porque van a morir bastante, ¿ok? Entonces, ya, ya puesto lo de aquí, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el juego? Principalmente y lo más importante es que tienes que saber que tu personaje que tienes en este momento debe ser nivel 1, nivel 2 o dependiendo por lo que estás viendo el video en este momento, ¿sí? Muy bien. Tienes un par de misiones que están en la parte ahí que las pueden ver en letras rojas, yo ya las hice, ¿ok? Cada 20 horas vas a recibir un paquete de misiones y cada misión que hagas te va a dar dinero. ¿Y dónde gastamos el dinero? Pues en la tienda. Le vamos a dar click a donde dice Store y podemos comprar bastantitas cosas. Podemos comprar asesinos, si le das click puedes escuchar sus sonidos. Obviamente no se ven porque, pues, meh. Pero bueno, lo voy a poner por acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo tengo chingos de asesinos y, obviamente, pues, ahí está. No tengo que una araña gigante, que el güey este que está aquí, que hacemos más para allá, pero más lejos. Pues, no sé. Tenemos al... Tenemos al derraque. Tenga cuidado, gente. El juego puede ser un poco ruidoso. Muy bien. Entonces, vamos a decir que ya sabes. ¿De dónde consigues dinero? Consigues dinero haciendo misiones, jugando partidas y, sobre todo, y lo más importante, consiguiendo reliquias. Ah, cabrón. Bueno. ¿Qué son las reliquias, güey? ¿Sí? Se las voy a enseñar sin albur. Una reliquia es un pequeño cuadrito luminescente que te vas a encontrar en todas las pantallas de Survive the Night. ¿Sí? No sé por qué no la tengo. Aquí está. Esto de aquí. Me voy a reiniciar nomás por puro... puro porque sí. Muy bien. Entonces, ahí les va, gente. Ok. Esta chistosada de aquí es una reliquia. Esta reliquia te puede dar dinero, te puede dar experiencia y si juntas 10 reliquias en equipo, obviamente, no nada más tú solo, puedes conseguir un bonus de dinero y experiencia. ¿Sí? Obviamente, este bonus te sirve, pues aquí, como pueden ver, soy rango 639. ¿Sí? Más un bonificador de 60%, pero eso te lo dan cada nivel eso, ¿ok? Cada cierto nivel. Muy bien. Entonces, gente, consigue estas en el mapa. Si consigue estas en el mapa, te van a dar dinero, ¿de acuerdo? Siempre que vayas caminando por el mapa tendrás la oportunidad de encontrarte estas reliquias, ¿ok? Con las reliquias puedes gastar dinero en lo que vendría siendo, pues, asesinos, como ya había dicho. Puedes comprar skins de personaje, que de hecho se ve todo de esto. Puedes comprar herramientas que te servirán para defenderte contra el asesino. Puedes comprar perks. Y aquí vamos a hablar sobre por qué la gente siempre viene preguntando por qué se mueren de un golpe. Muy bien. Para eso, gente, nos vamos a poner como el meme de tu amigo que abre la pantalla del Excel, ¿sí? Entonces, aquí yo no voy a abrir el Excel, voy a abrir el Corel. Entonces, vamos a ir, gente, a lo que vendría siendo Corel. En este caso, aquí está Corel, se los presento. Y esto vendría siendo una representación tuya. Me pregunto si está tapando aquí mi panda. Bueno, ahí está, ¿sí? Este vendría siendo tú. Obviamente, ese no es tu avatar, pero digamos que eres tú, ¿ok? Esto de aquí, esta barra de vida, es una barra de vida imaginaria que el juego tiene. Esta barra solo aparece cuando tú estás en peligro y te has recibido un golpe. Lo que significa que no puedes ver tu barra de vida, pero sí existe tu barra de vida, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a decir, gente, es que siempre cuando comienzas una partida, tienes un perk, ¿sí? En este caso, vamos a irnos para acá, vas a comenzar con este que está aquí, este perkcito que está aquí, ¿sí? Este bonito perkcito, que se llama versátil, ¿sí? Es importante, gente, que pongan atención porque hay examen, ¿de acuerdo? Y el examen es cuando te maten y andes llorando porque te mataron. Muy bien, gente. Ahí les va. Versátil. Resulta que este perk juega algo muy importante dentro de lo que vendría siendo tus primeras partidas, ¿ok? Lo que pasa es que versátil te da estadísticas a tu personaje. Tu personaje base, digamos que tiene uno de vida, ¿sí? Tiene uno de vida porque no tienes versátil. Significa que si te quitas ese perk, no vas a tener aguante y cualquier cosa que te golpee te va a matar, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. En este caso, tener versátil te hace tener dos de vida, ¿sí? Obviamente, obviamente, gente, puedes conseguir otros perks, otros perks que están en la tienda para aumentar tu nivel de vida, obviamente dependiendo de cuál perk uses, ¿sí? En este caso vamos a visitar la tienda para que vean cuál es el mendigo concho de su padre, para que vean que realmente es necesario ver la itemización de perks y en este caso solo les estoy explicando cómo funciona tu personaje, ¿de acuerdo? Vamos a volver directamente al juego de nuevo, porque aquí estamos en el juego todavía, ¿sí? Y vamos a ir a lo que vendría siendo items. En items vas a tener tu gear o inventario en general. Aquí puedes elegir, vas a comenzar con esto, ¿sí? Vas a comenzar con esto. Es un tracker. ¿Qué chingados es un tracker? No me pregunten. Pero se supone que esta cosa que está aquí puede detectar al slasher, ¿sí? Cuando lo enciendes vas a emitir una pequeña luz verde, una pequeña luz naranja, una amarilla y una roja. Verde significa todo bien, roja significa cagaste. Así es que, cuidadito, ¿sí? Cuidadito, banda. El tracker. Tienes que entender que el tracker hace un ruido, hace un beep muy molesto, pero el beep que hace, sí, el beep que hace, gente, no lo puede escuchar el slasher. Sí, parece una babosada, pero no, no lo puede escuchar. Solo tú puedes escuchar ese sonido. Obviamente tus amigos también, pero el slasher no puede mirar, sí, no puede escuchar, perdón, me equivoqué, no puede escuchar el beep. Aquí les va, gente. Sí puede mirar la lucecita que está tintineando. Utiliza el tracker para que este, este, este es el slasher, el jugador enemigo, no te pueda ver, ¿sí? Métete a un arbusto, escóndete en algún lugar, ponte detrás de una pared, de lo que sea, pero no, no tengas prendido esta cosa todo el tiempo, porque el wey va a mirar algo que está brillando en la oscuridad y sí, se ve bien chingón tu skin que brilla en la oscuridad, pero ¿sabes qué es más chingón? Más chingón es que un pendejo con un machete venga corriendo porque te puede ver al otro lado del mapa. Así es que, apaga la pinche lámpara, apaga el tracker, wey, ¿sí? Úsalo con moderación porque el vato literalmente te está buscando y tú le estás diciendo, mátame, wey, aquí estoy, mátame. Pues no, pues no, wey, no, ¿sí? Eso salía con el tracker, eso salía con el tracker. Obviamente hay otros, hay otras herramientas que te van a servir que puedes comprar en la tienda. El detector de fantasmas que te sirve, olvídalo, nadie, nadie juega con esa madre, ¿sí? Olvida el pinche detector de fantasmas. Puedes encontrar también lo que vendría siendo un reparador de puertas para cuando las golpeen, que tampoco lo vas a utilizar, ¿sí? En serio, no. Puedes conseguir pociones de vida, puedes conseguir escopetas, escudos, ¿sí? Minas, puedes incluso encontrar comida, wey, comprar comida. Lo que te sientes, gigantesca, wey, ¿sí? Obviamente la mayoría son skins del mismo objeto, ¿sí? Son los del mismo objeto. Pero lo que queremos entender, gente, es que puedes equiparte con una grandiosa cantidad de elementos. Hay bastantes que puedes utilizar para defenderte, incluso para trolear al slasher. Eso ya lo veremos más adelante. En este caso, hay una pequeña flechita que está aquí, ¿sí? Y aquí puedes elegir el perk que tienes, ¿sí? Aquí en este caso, el primer perk que vas a tener, supuestamente, ¿sí? Supuestamente, sería uno de lo que vendría... Ay, ¿dónde está el pinche perk, wey? ¿Dónde está, wey? ¿What? Es que cada vez que parchean esta madre, wey, mueven los perks y los ítems del lugar, wey. Bueno, aquí está, wey. Versátil. Chinga su madre. Ok. Versátil, wey. Versátil. Te incrementa la velocidad de movimiento durante la partida, lo que significa que aquí en el lobby no tienes esos perks, ¿sí? Así es que no, no esperes tener esos perks. Entonces, aquí no puedes notar nada de eso, pero en la partida sí puedes, ¿ok? Entonces, aumenta tu velocidad de movimiento, ¿sí? Vamos a decir que, obviamente, en el modo imaginativo que estamos diciendo, estas estadísticas existen, pero tú no las puedes ver, ¿sí? En este caso, vamos a hacer... Vamos a hacer aquí un pequeño jueguito que digamos que tu vida base, vamos a decir, son dos. Y este, vamos a ponerlo para acá. De acuerdo. Digamos que tu vida base son dos bloques porque tienes versátil. Si te quitas versátil, te lo vuelvo a repetir, vas a tener un bloque de vida y cagaste, ¿sí? Así es que no te lo quites. Entonces, tu velocidad de movimiento va a ser igual a uno, ¿sí? A uno. Pero para ponernos más, más chistositos, vamos a poner más chistositos, estos se pueden dividir en secciones. ¿Qué significa? Que hay perks que incluso aumentan tu barra de vida en medio bloque. Sí, exactamente como lo estás escuchando. Estas barras de vida, que son de uno de vida, se pueden partir en 0.5, lo que significa que puedes tener tres golpes dependiendo si el slasher es muy débil o su ataque es muy débil también. En este caso, existen perks como el perks de versátil, que en vez de darte un bloque de velocidad de movimiento, te va a dar 1.5. Esto te lo estamos inventando para que entiendas más o menos cómo funciona el juego. No significa que sí existe ese número 1, ¿sí? O sea, literalmente es tu pinche movilidad, es nivel 1, ¿sí? Si te aumentas un perk de versátil, ¿sí? Aumentarás un poquito más tu velocidad. Pero hay otros, hay otros perks, que de hecho aquí tengo los iconos muy bonitos, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Que todos funcionan diferente. Vamos a movernos un poquito para este lado, ¿sí? Un poquito para este lado, ahí está. Muy bien. Entonces, aquí hay unos perks que te van a dar unas oportunidades para sobrevivir. En este caso, estadísticas, recarga de objetos, perks para tu lámpara, algunas cosas que te servirán para llevar más cargamentos, mochilas, perks híbridos, la tienda del vato que te vende pendejadas, la pendeja que te vende pendejadas y lo que te venden de vento. El punto, el punto, gente, para no hacerles más larga esta lección, es que si te quitas el puto de versátil, te vas a morir. No te lo quites. En serio, no te lo quites. Por favor. En serio, no te lo quites. Entonces, ahora sabiendo, ahora sabiendo tú, ahora sabes, que tienes, gracias a versátil, tienes dos puntos de vida, si tienes dos puntos de vida, y tienes 1.5 de velocidad de movimiento, sabes que estás preparado para pelear. Pero, ¿adivina qué? No, no lo estás. Porque todavía te falta una estadística más. Sí, exactamente. Hay una estadística más que todavía no te ha demostrado. Porque sí existe otra maldita estadística que no te dicen estos juegos. Pero existen. Hay otra pequeña estadística que está escondida. Aquí mero. Que vamos a poner literalmente de 3. Ahí está. Y este lo vamos a poner en color verde porque realmente me da igual. La tercera estadística, gente. La tercera estadística es la respiración. ¿Sí? Voy a poner un icono todo feo ahí. Así como airecito. Ya sé que no me salió, eh. Tranquilos. Esto de aquí es como... No sé, voy a buscar uno de palito que está corriendo. No sé. Ahí mero. Ok. Ahí mero. Ahora sí. Ya. La respiración, gente. ¿Sí? Y no. No estamos hablando de los güeyes del anime que matan gente respirando. Ah, no. Matan demonios. Perdón. Me emocioné. Entonces. Resulta que aquí como puedes ver versátil dice que mantiene tu respiración un poco más baja. ¿Sí? Sí. Así es que si te quitas versátil no solamente vas a perder vida, vas a perder velocidad de movimiento. Sino que también vas a ser más ruidoso. ¿Sí? Más ruidoso. Así es que... ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Básicamente cuando tú estás en el juego, porque sí, estás en el juego. Cuando estás en el juego. 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 Gracias. Aquí está. Ya. Cuando tú estás en el juego. Cuando estás en el juego. Puedes elegir una cierta cantidad de perks que te permiten esconderte. En este caso, puedes ver que aquí dice, por ejemplo, el usivo. El usivo mantiene tu respiración más quieta y aumenta tu velocidad de movimiento. ¿Qué significa eso? Significa que si te quitas versátil y te pones el usivo. ¿Sí? El usivo. Vas a ganar velocidad de movimiento. Vas a ser menos ruidoso. Pero vas a morir de un golpe. Se lo repito muchas veces, gente. La vida es muy importante. No, no filosóficamente. Literalmente en el juego. Si te quitas algo que te quita vida. Vas a lamentarlo. Entonces. ¿Cómo aumenta tu vida? Como esto. Muy bien. Vas a ir a la tienda. ¿Sí? A la tienda. Y vas a bajar para abajo. ¿Sí? Todo abajo para abajo. Bajamos para abajo. Aquí están todos los asesinos. Los avatares. Ok. Vas a bajar hasta abajo. Literalmente. ¿Sí? Baja hasta abajo. Y vas a buscar el perk. ¿Sí? Que más te convenga. Vas a comenzar a armarte, por ejemplo. Uno que significativamente baja toda tu respiración. Pero el asesino sí puede escucharte cuando está justo al ladito. ¿Ok? Así es que tú decides, güey. Tú decides. ¿Quieres ir muy ninja? Aquí hay uno donde dice. Dramáticamente incrementa la velocidad. Pero conforme avanza la partida la vas a ir perdiendo. ¿Sí? Acá hay otro. Donde dice. Incrementa tu habilidad especial. ¿Sí? Y tus pasos sobre el césped. Cuando camines. Escucha con esto. Escucha esto, güey. Cuando tú caminas. Tu personaje hace ruido. Con este perk. Tus pasos ya no se escucharían, güey. Pero tú vas a ir hasta el último perk de abajo. Que se llama. Tick Skin, güey. ¿Sí? Básicamente piel dura. Si lo tienes en español, güey. Piel dura. Aumenta significativamente tu salud. ¿Sí? En este caso, gente. No voy a mentirles. Aquí significativamente significa. Obviamente están aquí por el tutorial. Obviamente. Significa que vas a tener cuatro puntos de vida. ¿Sí? Escuchaste bien. Por el módico precio de lo que se supone que valga esa madre. Vas a tener cuatro puntos de vida. Lo que significa que ahora sí. Estás tanqui. Estás tanque. Aguantas los putazos. Estás listo para pelear. Estás listo para correr. Estás listo para intentar sobrevivir. ¿Sí? Pero adivina qué. Solamente el perk te da ese bonus. Lo que significa que tu velocidad va a disminuir de nuevo. ¿Sí? Y tu respiración seguirá siendo exactamente la misma. Pero oye. Ahora aguantas cuatro golpes. ¿Sí? Ahora no te van a matar de un golpe. Excepto si eres el doctor. Ahí sí te vas a morir. Pero bueno. Ahora tendrás que aventurarte y comprar los perks que veas necesarios. Los gears también funcionan dependiendo tu perk. En este caso vamos a ponernos un pequeñito ejemplo. Pequeñito. ¿Sí? Vamos a volver al juego otra vez. Ahí está. Perfecto. Entonces. Estamos en el juego. Y vamos a decir que por pura casualidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo traigo Tick Skin. ¿Sí? Piel dura. O sea que tengo cuatro puntos de vida. Pero no quiero morirme. Pero no quiero morirme. En este caso vamos a ir a perks. Vamos a ir al gear. Aquí perdón. A gear. Y vamos a decir. ¿Sabes qué? Quiero jugar muy tanque. Quiero que nada me mate. ¿Sí? Quiero que nada me mate. Ok. Entonces. Vas a tener que buscar del ítem que ¿sabes qué? Me gustaría. Por ejemplo. Que cuando el asesino venga por mí. El primer golpe lo falle. En este caso te vas a llevar un escudo. ¿Sí? O si no. Porque a lo mejor no. No tienes escudo todavía porque vas iniciando. Vas a decir. ¿Sabes qué? En este caso. Me gustaría. Ser indetectable por un momento. Y te vas a poner uno de estos. Una máscara que te literalmente desaparece tu respiración y te vuelve ninja un par de segundos. El asesino ni pasándote por un lado te va a poder escuchar. ¿Sí? Bueno. Pues respirando. Pero caminando sí. Así que con cuidado. Ahí pueden ver. Una máscara de gas. Y un perk que haga que tus pies no se escuchen. Es literalmente un ninja gente. ¿Sí? Eres casi indetectable. Casi. Pero te vas a morir de un golpe. ¿Sí? En este caso. Pues vamos a decir. Yo quiero. ¿Sabes qué? Cuatro puntos de vida con mi perk. Pero también quiero pues una pistola. Chingue a su madre. Entonces te compras una pistola. Y aquí dice que pues bueno. Aparte de que tienes mucha vida. Vas a poder correr. Sí. Vas a poder correr. Más rápido cuando le dispares al asesino. Nota personal. Este perk solo funciona. Si le atinaste el disparo al asesino. ¿Sí? Lo que significa que si disparas esto al aire. No vas a ganar la velocidad de movimiento. Tienes que disparar al asesino de a fuerzas. ¿Ok? Pero ahora digamos. El asesino no te puede ver. Ahora aguantas cuatro puntos de vida. Y luego todavía ganaste velocidad de movimiento. Güey. Pinche con vaso ganador. Güey. ¿Sí? Con vaso ganador. Y creo que ya entenderás para dónde va el Survive Knight. ¿Sí? Nos vamos a meter más en lo que me dirá. Esas son las itemizaciones en el siguiente. Pero ahora que sabes. Ahora que sabes. Que existen estas estadísticas. Y que hay según lo que tú tengas equipado. Es cómo vas a manejar la partida. Obviamente ahora estás preparado. Para dar tus primeros pasos. ¿Sí? Tus primeros pasos en Survive Knight. ¿Y qué clase de tutorial pedorro sería este? Si no te regalo objetos gratis. Güey. ¿Sí? Vamos a volver al juego. Vamos a darte objetos gratis. Digamos que vas empezando la partida. No tienes ni remota idea de qué rollo. Muy bien. Lo que va a pasar gente. Es que vas a voltear a esa puerta que está ahí. Y la puedes abrir. ¿Sí? Entonces. Lo único que tienes que hacer. Es que puedes ir al modo historia. Que pues realmente luego hablaremos de esto después. Tengo un video ahí. Y vas a seguir. Voy a prender la lámpara. Porque no sé si se vea. Muy bien. La lámpara te ilumina. Y te aumenta la visión. En las partes oscuras. Pero. Acuérdate que el asesino. También puede ver esta luz. Y puede ver ese puntote. Que está. Brillando. ¿Ok? Entonces. Como. Como decíamos. Vas a venir para acá. Y en esta parte que está aquí afuera. ¿Sí? En esta que está aquí afuera. Vas a encontrar un bate. Güey. ¿Sí? Hay un bate aquí. Aquí afuerita. Güey. Justo afuerita. Güey. Lo vas a agarrar con la F. Y ahora tienes un bate. Güey. Un bate. Muy bonito bate. Y lo vas a buscar en tus Jeers. ¿Sí? En tus objetos. En este caso. Voy a explicarles. Qué hace el bate. De una vez que ya se los está. Regalando uno aquí. Entonces. Eh. Qué es el bate. O para qué sirve. Aquí está el bate. Gente. Meta el bate. ¿Sí? Ok. Este objeto. Aumenta tu vida. ¿Sí? Aumenta tu vida. Va a relentizar al Slasher. O al Asesino. Como le quieras llamar. Te va a curar una pequeña cantidad de Salurt. Se oye chido. ¿Verdad? Ahora vamos a la Excel de nuevo. No. No es cierto. Pero vamos al. Vamos al Corel Draw. Gente. Vamos al Corel Draw. Muy bien. Aquí gente. ¿Sí? Aquí. No. No te muevas wey. Aquí. Ya. Ok. Ahora digamos que te equipaste. Eh. El bate. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar las estadísticas. En este caso. Volvemos a lo que vendría siendo el inicio. El inicio. Ahora eres literalmente. Vers. El. El versátil. ¿Ok? Versátil. Como habíamos hablado gente. ¿Sí? Aumenta tu capacidad. Y baja un poco tu respiración. ¿De acuerdo? En este caso tu respiración. Ahí merengas. Ahí está. Eso se diría cuando tú tienes. Eh. Lo que vendría siendo. El versátil. Pero te quitaste versátil. Si. Te lo quitaste. Entonces. Esto vuelve a subir. ¿Sí? Esto pues ya no está. Esto va a bajar la velocidad de movimiento. Ahí está. Y. Vamos a decir. Que como ya te quitaste el perk. Ya no tienes esa vida adicional. ¿Sí? Ahora aguantas un golpe. Así es estadísticamente normal. Pero ahora tienes el bate. ¿Sí? El bate dice que te da vida aumentada. Por lo cual. Ese punto de vida que te quitó el versátil. Lo vas a obtener. Y adivina qué viejo. Gracias a que tienes. Piel dura. Vas a tener. Puntos de vida. ¿Sí? Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí está otro. Y adivina qué cabrón. Ahí está otro. Pero chingate esa güey. Ahora tienes. Una enorme. Barra de vida. De hecho. Está demasiado grande. Y se sale de la pantalla. Pero. Ahí va. Ahí está güey. Ahora. Dime tú. Sí. Dime tú. Si esto te lo explican en la escuela cabrón. Porque la neta. No. ¿Sí? Aquí sí. Aquí sí te lo explicamos güey. Ahora digamos. Que tienes. El tick skin. O piel dura. ¿Sí? El piel dura. Te da. Hasta cuatro puntos de vida. Y el bate. Te da uno extra. Ahora tienes. Cinco puntos de vida. Pero adivina qué. Esa madre te cura. ¿Sí? Así es. Pero no te dice. Te cura y ya. Te dice. Una pequeña cantidad de vida. ¿Qué es una pequeña cantidad de vida? Una pequeña cantidad de vida. La gente. Es literalmente. Medio. Sí. Medio bloque de vida. Uno de esos. ¿Sí? Lo que significa. Que cuando te encuentres. Al slasher. Cada vez que te dé un golpe. Te vas a curar. Medio punto de vida. Por lo que le tendrás que meter. Una buena cantidad de batazos. Para poder recuperar. Esos puntos de vida. ¿Sí? Lo cual pues. Como sabrás. No es tan difícil. Pero dependiendo del asesino. Sí lo será. Hay unos que tienen. Mucho daño. Que te pueden quitar. Hasta dos puntos de vida. Por un golpe. Debes tener cuidado. Porque hay otros. Que tienen. Un insta kill. ¿Sí? En serio que tengan. Mucho cuidado con los asesinos. En este caso. Cuando le des un batazo. Tu velocidad de movimiento. Aumentará. Considerablemente. A comparación. De un asesino. ¿Sí? Este batazo. Este batazo. Te pondrá la ventaja. Solo un poquito. Porque esta velocidad. Que le estás ganando. Volverá a disminuir. Poco a poco. Así es que. De hecho. No. Se va a hacer muy rápido. Este boost. Solo dura como dos segundos. O algo así. Así es que. Si vas a usar un escopetazo. Si vas a usar. Un perk. Que te permita correr. Vas a ganar. Adrenalina. Wey. Que es básicamente. Aumentar tu velocidad. A costa de un par de segundos. Hay algo que tienes que saber. El slasher. Tiene sus propias estadísticas. Pero hay algo que. También debes de saber. El slasher. Tiene. Más velocidad. Que tú. Lo que significa. Que en una persecución. El slasher. Siempre está. Siempre está gente. A rango de poderte alcanzar. No importa. Cuanto corras. No importa. Cuanto te alejes de él. El cabrón. Siempre se va a acercar a ti otra vez. Por lo cual. Es importante. Llevar. Llevar. Pues. Alguna mina. Cerrarle las puertas. En la cara. Seguirle metiendo escopetazos. Relentizarlo. Pegarle. Lo que sea. Pero alejarte de él. No. No porque tengas una escopeta. No porque tengas un escudo. O no porque tengas cualquier chingadera que tengas. No tienes por qué ir a buscar el slasher wey. En serio. No. Se supone que los enfrentamientos. Contra el asesino. Son defensivos. Es por si te lo encuentras. En este caso. Recuerda que. Quitarte vida. Hará que tu supervivencia. Al momento de encontrártelo. Sea muy difícil. Por eso tienes que saber. Lo que te vas a llevar. Al momento de qué cosa. En este caso gente. Les voy a dejar en la descripción. Aparte del link del juego. Les voy a dejar. Lo que vendría siendo. El. Pues. La página de Survive the Night Wiki. Para que puedan ir a leerla. Está en inglés. Pero. Pues. Ahí la tienen wey. Si. Y pues. Créanme. Créanme que. Ahí está gente. Ahí está. Es todo lo que tienen que saber. De Survive the Night. Hasta el momento. Para la primera lección. Supongo que debe ser. Bastante información. Y. Si. Debo decir que. También me agradó mucho. Hacerles esta pequeña guía. Pero ya media hora es un chingo. Pero pues. Ahí está. Ahora sí gente. Se los resumí. De la manera más estúpida posible. Porque apenas así entienden. Imbéciles. Si. Les estoy diciendo imbéciles. Ahora que ya saben jugar. Un poquillo de Survive the Night. Van a dejar de decir. ¿Por qué me matan de un golpe? Babosos. Entonces. La cosa gente. Es que. Repasando rapidito. Ya saben de dónde sacar dinero. Hay que hacer misiones. Hay que alejarse del slasher. Cuando te quitas un perk. Te quitan las bonificaciones. Del otro perk. Y. Alejarte del slasher. Muy importante. Y. Apagar los pinches videos. Que están viendo aquí. Porque siempre. Causan lag. O simplemente cierra el navegador. ¿Sí? Una vez que el juego inicia. Y pues nada gente. Hasta aquí sería el tutorial. Del día de hoy. Espero que. Se hayan entretenido. Se han reído. Obviamente todo esto. Lo hago con ironía. Y esos insultos. Es puro pedo. ¿No? Solamente. Aquí es el chill. De este canal. Donde. Pues sí. Soy un panda. Amarguetas y así. Pero pues. A la mejor gente. Que en un ramán no le sabe. Pues. Se sorprende. Que alguien le diga baboso. Nomás porque sí. ¿No? Pero pues. Aquí es el chiste. Güey. No se ofendan. No sean llorones. Y pues nada. Espero que se haya entretenido. Y nos vemos cuando me engane su video. Saludos a todos. Ya. Lárgate. Güey. Lárgate. 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 Lárgate.